¡Vamos! ¡Vení Maxi! ¿Cómo estás? Hola, esperate. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Pedieron ustedes independientes del local, eh? ¿Va a elegir el azul o amarillo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Usted gana? ¡Campo de Fuego, Elixir! ¡No! ¡Campo de Fuego! ¡Sacamos los hombros! ¡Ey! ¡Viene ayer! ¡Viene ayer! ¡Viene ayer! ¡Cínico! ¡Cínico! ¡Sí! ¡Sí, Juan! ¡Cerrado, Tiziano! ¡Cámonos! 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 ¡Cuatro! 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 ¡Tranquilo afuera! ¡Vení! ¡Vení! Ya te va a salir Tizi, tranquilo Ahí, sí Juan, sí, muy bien Juan, sí Matías No pares más, no pares más Muy bien Matías Muy bien Matías Tranquilo Tizi, hey Bajá los decibeles, andá caminando Bajá los decibeles, tranquilo Tranquilo Bajá los decibeles, serenate Bajá los decibeles, cerró un poquito Ahí está Bajá los decibeles Bajá los decibeles Él, ahí está, sobrás vos ¡Solo! ¡Solo! ¡Mati! 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 ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Tranquilo, Maxi! ¡Ordenado! ¡Pisi! ¡Acá atrás! ¡Ahí está! ¡Esperá! ¡Esperá ahí! ¡Javi! ¡Mico! ¡Está muy metido! ¡Gael! ¡Liberá a Nico! ¡Tenemos a Juan Marco y a Nico metidos! ¡Salí, Nico! ¡Ahí está! ¡Sobrá vos, Maxi! ¡Javi! ¡Con el 5! ¡Cerradito, Mati! ¡Ahí está! ¡Un 5! ¡Un 5! ¡Esta vale, bien! ¡Esta 좋아요! ¡Dale! ¡Esto es believed! ¡Venotros! ¡Venotros, Matti! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¿Tranquilo, Maxi? ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Nico! ¡Tisí, línea de Machi! ¡Tisí! ¡A la línea de Machi! ¡Mati! ¡Venga más, tranquilo! ¡Hay que marcar! ¡Hay que marcar! ¡Punta, Ciro! ¡Punta, Ciro! ¡Tranquilo, tranquilo! Juan, levantá un poquito No, nada, tranquilo Presionalo ahí, Mati Presionalo ahí Tisi, adelantá, Tisi, estás libre Ahí está, ahí está, presionalo ahí Mati, vuelve al trote Mati, vuelve al trote Julio Necesito que te lleves tiempo Tranquilo, tranquilo No retrocedas tanto, no retrocedas tanto, levantalo más Sobre andaja dentro del área Mati, Mati, no te metas Mati, no te metas que sobran dos dentro del área Tranquilo No retrocedas, Kevin Mati, tranquilo No, no, vos Dos, dos, dos Nadie Tranquilo 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 Ahora sí, Juanico, tranquilo No te quedes corto, Nico No te quedes corto con eso Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Muy bien Seguí, que no se dé vuelta No te metas, Juan Agarra la pelota, agarra la pelota, dale Dale, nano, dale Dale, nano, dale Poné la pelota y juegá, Ángelo Da la vuelta, da la vuelta Rápido, 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 afuera, Nico Rápido, afuera, Nico No me libero a la Rápido Marca, machi, merga Sobre, adelante, Nico Ahí está Ahí está Miren los dos Miren los dos No, no, no ¡Rápido, la vuelta! ¡Tissi, Tissi! Agarra la pelota, agarra la pelota. Juan, rápido, rápido. Perfecto, ahí está. ¡Juan! ¡Llega dentro del área! ¡Llega dentro del área! ¡Llega dentro del área! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Échelo! ¡Dale! ¡Dale que está bien! ¡Juan! ¡Pitu! ¡No retroceda! Vení, Tiziano. Vení. Nico, Nico, levantá con uno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gabel! ¡Tiziano! Esperá que sale Gabel allá. ¡Espulante, pato! ¡Espulante! 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 ¡ Esperalo, ahí está, ahí está. ¡Viene caer, viene caer! ¡Ve ahí! ¡Aquantando ahí! Mati, cerrá el pena con él que no lo haga el sol. No va más, el culo empezá a abrir. No va, Mati, ahí está, ahí está. No va, no va, no va, no va. ¡Javi! ¡Ahora sí! Ahí está, ahí está el tiziano, está muy bien. Muy bien, Nicolás, muy bien, Juan, ahí está. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Mati! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Tonquilo! ¡No basta! ¡Ahora! ¡Ya aguanta! ¡Ya aguanta! ¡Ya aguanta! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba. ¡Dale Matías! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Sí, Mati! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Sí, Juan! ¡Sí, Juan! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vení, sí, vení! ¡Abrí! ¡Perfecto, Mati! ¡Sí, Mati, sí! ¡Refuera! ¡Ahí está, Mati! ¡Henano! ¡Refuera! ¡Dale! ¡Hotado! ¡Nanquilo! ¡Tranquilo, dentro! ¡Refuera! ¡Mornos,이시ro! ¡Va! ¡Mati! Pasa. Tranquila, ahora solo. Solo. Tiro, tiro. ¡Mati! Sí, Mati, sí. Ahora sí. Ahora sí. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mati, Mati, Mati. Mati, Mati. Mati, Mati. Tiro, Mati. Tiro, Mati. Gracias. 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 Tevi. Contralo Tevi. Ahí está. Ahí está. Está bien. Está muy bien. Ahí está Siro. Tevi. Ahí está. Ahí está. Juan, no retrocedas más. Tranquilo. Tranquilo. Veneno. Arcelo. Ahí está. Ángelo, ahí nomás. Vení, Pitu, abrí, ahora abrí. Al espacio, al espacio. Bien, Juan, muy bien. ¡Epa! ¡Eh, ángelo! Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Gracias! ¡Date vuelta! ¡Enano, adelantá! ¡Gaby! ¡Adelantá! ¡Adelantá! ¡No retroceda, Enano! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me falta! ¡Me falta! ¡Babá! ¡Yale! ¡Lavá! ¡Ana dolares! ¡Gaby, abajo, abajo! ¡ ¡F스 merderulá- anual y ravá! ¡Lavá! ¡Juan, ¡Juan, Juan, Juan! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Nico! ¡Ángelo! ¡Ay ahí, ahí! Gracias. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Qué pasa? ¡Ciro! ¡Estamos medio atrás, nano! ¡Estamos medio atrás, Kevin! ¡Sí, állelo, sí! ¡Halle! ¡Dale! Pitu, ¿estamos medio atrás? ¡Dale, Pitu! ¡Dale, levantá la cabeza! ¡Fuera, Pitu! ¡Pitu! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Tranquilo! Llega Fisto y que no sale Uy, lo agarra Cuatro lo agarra Juan Dale, dale Vamos a ponerlo querido Dale, Juan, dale Al otro chino Ciro, adentro me va Blanca, ven allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien, Pito! ¡Está bien! ¡Cuán, llévale a vos! ¡Cuán, llévale a vos ahí! ¡Llaco! ¡Al fíjalo! ¡Llaco! ¡Mirá el partido! ¡Elegí primera, no podéis ir en la tele! ¡Mirí la・mirí! ¡Mirí, la hat-mujá! ¡Dale! ¡Dale! ... ... ¡Dale! ¡Dale! Nuestra, picho, es nuestra! ¡Dale, Angelo! Aplausos ¡Gracias! ¡Henano! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Henano, metela adentro! ¡Mirala adentro! Gracias. ¡Pato! ¡Pato! 18 por 3, venid, Ángelos. ¡Mati! ¡Mati! ¡Venid acá! ¡Pitu! Doble 9 con ciro, van los dos adentro. ¡Ven! ¡Tres defensores! ¡Vos, Machi y Tiziano! Muy bien. ¡Tizzi! ¡Cerrado! ¡Venimos con tres defensores! Tranquilo, dale, dale. Dale, que falta a él, dale. ¡Ga! ¡Ojo! ¡Faltan 15 minutos, dale! ¡Faltan 15 minutos, dale! ¡Dale! ¡Mati! ¡Mati! Nico, pedilo para salir. ¡Nico! ¡Sí, Mati! ¡Panela rápido, Kevin! ¡Kevin! ¡Ga! ¡Ga! ¡Parás con zurda! ¡Jugá rápido con derecha! ¡Mijo! ¡Rápido de este lado, Mati! ¡Rápido fuera con Matías! ¡Ahí está, Kevin! ¡Está bien, está bien! ¡Vale, dale! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Mati! ¡Bien! ¡Mati, lo que pasa es Mati! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ni! ¡Salí de ahí! ¡Ay! ¡Sala! ¡Que te margen ellos vos! ¡Y Julia! ¡No te va a llegar! ¡Tranquilo! 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 ¡Lleva! 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 ¡Mati! 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 ¡Sí, Tommy! ¡Sí, Tommy! ¡Vos! ¡Tencero! 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 ¡Mati! ¡Dale! ¡Mati! ¡Burre! ¡Mati! 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 ¡Tocay! ¡Pacá libre! ¡No quieras ir a vos! ¡No lo ve atrás donde está! ¡Burre! 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 ¡Tranquilo, machi! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bajo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Mati, arriba! ¡Al área, Ciro! ¡Volvete, Mati, dale! ¡Volvete, Mati! 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 Muy bien. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrantza! Déjame pasar el pichito Cortito ¿Está? Divino a jugar a la final, lo hicimos de excelente manera La vida llora el otro día y por fin de hoy Estoy orgulloso de ustedes, gracias por que me dieron vivir Ahora, pero estén en la pelea y no estoy aquí Está claro, los felicitos y son campeones ¡Dale! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale, 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 campeón! ¡Oh! ¡Buena rasgo! ¡Buena rasgo! ¡Vamos acá! ¡Santi, Santi! ¡Ponelo ahí! ¡Párense alguno! ¡Párense alguno! ¡Párense alguno! ¿Por qué el dos? ¡Párense! ¡Dale, Campeón! 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 No sé, lo que se te cruza por la cabeza! nada, felicidad felicidad por los chicos la segunda final en el año que juegan pero esto se trata el fútbol, a veces toca ganar a veces toca perder, se lo dije el otro día mañana nos vamos a levantar seguramente estén un poquito más contentos de aquella vez pero no dejan de ser personas y sobre todo está la persona después el resultado en el fútbol no se puede exigir mientras alguien se entregue al máximo por lo que quiere, yo ya estoy feliz estoy lleno y se los dije en aquella vez cuando tocó perder y se los digo hoy cuando nos toca ganar me parece que el ejemplo está en que los padres se vayan aplaudiendo, sea cual sea el resultado porque los chicos se entregaron por todo estoy muy feliz por ello porque sé que lo querían pero me voy lleno por haberse entregado al máximo por el equipo, por los compañeros por los profes, por sus padres eso es la felicidad más grande que me llevo felicitaciones y a disfrutarlo te agradezco, muchas gracias y a quien le dedicamos al triunfo a la novia a la gente, a toda mi familia y a los que nos vinieron a ver en esta final mi papá, mi abuela bien contento, ¿cierto? sí ¿el arquero? no no puedo ni hablar ¿por qué? y qué mierda digo no, no se ha faltado bueno, ¿usted? ¿qué? ¿cómo siente este triunfo? y una alegría porque se nos dio la revancha que perdimos en la apertura claro y 2 a 0 y 2 a 0 entrenamos para él y no por uno, sino que dos ¿y usted? ¿eh? ¿y usted? no importa, por lo menos ganamos mira, 2 a 0, ¿no? ¡Vamos centenario! no importa, pero ganamos muy bien muy bien solicitaciones bien todos bien todos era gambeta larga, ¡m*****! ¡gambeta larga! bien todos bien todos ¡valen!